dímelo mi gente saludos para todos bueno mi gente la verdad es que vamos a seguir mostrando comentarios de parte de ustedes sobre todo lo que está pasando en el desafío 20 años porque para mí tu opinión es muy importante así que dame tu comentario para que salga en otro vídeo ya hablando un poco sobre lo que es el capítulo 104 muchos de ustedes me han criticado me han dicho miles de cosas no entiendo la verdad es que se supone que si ustedes ven los avances oficiales pues son los avances oficiales nosotros lo que hacemos es spoiler y traer un tipo de dinámica para todos ustedes para compartirles nuestras opiniones también hay spoiler externos que se pueden observar en otras páginas en otros canales y yo se los muestro les brindo la información y ustedes opinan a veces hay cosas y spoiler que yo no confirmo 100% de parte mía así que quiero que estemos claros en ese punto bueno hablando un poco sobre el capítulo 104 ya hemos notado bueno y esta vez hablaré en base a la las imágenes para que después no estén hablando en primera instancia podemos observar cómo sería la pista al parecer y la pista tendría colores amarillos y por supuesto sería una pista de tierra donde los competidores estarán mejor de 100% en donde los competidores estarán dando el 100 por ciento por el todo en otra imagen se puede observar una reunión de parte del equipo pibe luego de terminar la competencia muchos dicen que gana el equipo tino otros dicen que gana el equipo pibe ya que siempre caracol muestra estas imágenes de último para llenar de expectativa se puede ver por supuesto la caída de luisa también se puede ver muy dudoso a gary donde al parecer hasta su mismo equipo lo regaña también imágenes donde natalia compite de manera muy fuerte con su chaleco y demás y más que todo esto serían las imágenes ahora sí en base a lo del capítulo 104 espero ahora porque va a criticar porque van a comentar porque ahora van a decir y bueno los que apoyan de corazón moral y muchas bendiciones déjame tu comentario